Dios, por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el orgullo del viento, yo diré la voz para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios, para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. Y el canto de las aves y el orgullo del viento, yo diré la voz para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.